El fuego ayuda a calentar sus rostros de verdad. Los naipes viajan en la mano, ha vuelto a empezar. Troncos rojos del pinar susurran su final. Las lágrimas con un disparo al río caerán. Vinieron a otra casa a ver, entraron sin llamar. De esa vida de inocencia no se supo más. Troncos rojos del pinar susurran su final. Las lágrimas con un disparo al río caerán. El guardia de las viñas va silbando una vez más. Ignora que años después a él van a encontrar. Troncos rojos del pinar susurran su final. Las lágrimas con un disparo al río caerán. El fuego ayuda a calentar sus rostros de verdad. Hablan bajo por temor, cientos ya no están. Troncos rojos del pinar susurran su final. Las lágrimas con un disparo al río caerán.